¿Qué obole, piscis confis? Bienvenidos a un nuevo videito Yo soy el Chavit Y el día de hoy, mis queridos confitones Mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay De Rogue Company Y pues bueno, como ya lo leyeron Allí en el título o en la miniatura El día de hoy, chicos, les traigo una partiduca En la modalidad de asalto Y sí, efectivamente Estaba jugando asalto, pero bueno Hay una razón para eso Y es que estaba jugando, ya sea bien En el modo Ranked, pero pues bueno Lamentablemente me estaba yendo de la patada No estaba concentrado Mi cabeza andaba en otro lado Y pues bueno, en fin, un montón de cosas La cuestión es, chicos, de que pues bueno Obviamente en esta modalidad de asalto Estoy jugando, ya sea bien, con el arma De Kestrel, o bueno, en este caso Con el personaje de Kestrel Con lo que es su segunda arma En este caso, pues bueno, el arma corta Que creo que se llama, no recuerdo Cómo se llama, no, la cuestión es de que Supuestamente la ponen como metralleta Pero la verdad es de que esa arma Está buenísima, está súper rotísima Chicos, porque pues bueno Déjenme les comento rápidamente Que pues bueno, esa arma Tiene un daño impresionante Ahora mismo, pues bueno No sé cuánto tiene de daño Pero tiene un daño Muy muy bueno En lo cual, pues bueno De poquitos disparos Pues vas bajando, ya sea bien A lo que es el equipo contrario La verdad, ustedes ya lo estarán viendo Y pues bueno, ya saben Como siempre, me gustaría saber Qué arma es la que ustedes Este, usan Cuando usan Kestrel Qué arma ocupan Y pues bueno Si algunos de ustedes saben Pues no sé Digamos decir cuál es la mejor Pero obviamente con puntos buenos O sea, realmente decir Es que esta es mejor Porque esto, esto O esta es mejor Porque esto, esto O así No nada más porque Ay, es que tú estás bien Pinche manco Es mejor esta y tan tan O sea, no Una buena explicación Del por qué Es mejor un arma Que la otra Pero bueno Por lo menos A mí desde mi muy pinche humilde opinión Me gusta muchísimo Lo que es esa arma Precisamente porque Tiene muchísimo daño A pesar de que Pues bueno Es un poquito lenta La verdad Siento que es muy buena Pero bueno Dicen que en gusto Se rompe en géneros Así de que Pues bueno Ya saben Opiniones Aquí abajo En el cajón de los comentarios Y pues bueno Espero que disfruten Lo que es la parte duca Espero me puedan apoyar Con ese like Venosil Con ese like Venosil Ya saben Todo venoso Berros Como diría El sopa de macaco Mi buen amigo Cara de chiste Bueno No es mi amigo Verdad Pero Pues bueno En fin Pues él no lo sabe Es cuando dice Es mi novia Pero pues ella no lo sabe Bueno En fin Es algo así similar Chicos Así de que Espero que les guste El videito La partidita Me apoyen Con ese like Todo recolino Y pues bueno Ya saben Nos estamos viendo Ya se bien En un nuevo gameplay Directito Videito Mi link De mi canal De Twitch Aquí abajo En la descripción Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go Arty Arty no me había dado cuenta no confía nada 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 no voy a comprar la play 5 confía nadie me va a revivir gracias crack todo por querer agarrar mi arma más bien por revivir al pinche fixer uy se la pegó se la pegó bueno cierto mi querido Kevon creo que si me acuerdo de esa partida la verdad está acá arriba wey no mames wey pinche gente pues es que eso de Rainbow Six ya tiene muchísimo tiempo confía no manches no me he no puedo controlar la puta mira no sé qué me pasa con fish y eso es todo que puedes hacer? corriendo bajo en la reenforza ¡Slide! me acuerdo que tenías tu plan de reino Muchísimas gracias Mi querido Hernanesco Muchísimas gracias crack Por ese nuevo follow man Bienvenido pro No 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 como me encanta su arma de la que es la neta, los bajas en chinga revive, reanímame pinche Dima a ver wey, ya ven confis que pedo wey, yo si lo yo si lo reanimo ¿cómo estás mi querido osito? muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy bienvenido no ma wey si, si, si no te puedo escuchar ahora, ando ah, vale, 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 vale me cago en todo wey, nada mas wey si, 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 ya, ya me escribió ahí en el chat mi querido demonios muy bien crack pues lo quería, lo quería invitar pero pues bueno, a veces no se puede no wey, no ma wey ay, no ma wey nadie me reanima wey, la neta wey nadie me pinche y reanima wey oi oi osea como wey 3000 putos años para poder cambiar de arma wey entre el, no wey no entre la pinche adrenalina bueno, bueno, crack ah, me cago en todo bro vale, 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 vale es que, es que desde ahí no puedo lanzar estas madres wey ah, no ma ah, wey ha, 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 ha beautifully done ¡Gracias!